Como una estrella es nuestro amor, que en la distancia nos da su calor, y con su tenue iluminar, hoy nos recuerda lo que hicimos mal. Y aunque el orgullo nos separó, el destino hoy al fin nos unió. Nuestro muro se va a derrumbar, puedo sentir la tierra vibrar, yo quiero huir de esta prisión hacia la luz del sol. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuánto nos queda aún por decir? Ya no será nunca nada igual, porque esto hoy no ha hecho más que empezar. El muro al fin se va a derrumbar, puedo sentir la tierra vibrar. Es posible sacar nuestro amor a la luz del sol. ¡A la luz del sol! ¡A la luz del sol! ¡A la luz del sol! Hoy los vientos han llamado y el cielo claro está, las montañas con su canto a la luz. ¡A la luz del sol! ¡A la luz del sol! ¡A la luz del sol! ¡A volar! ¡Viento y cielo alcanzar! ¡A volar! ¡Viento y cielo alcanzar! ¡A la luz del sol! ¡A la luz del sol! ¡A la luz del sol! ¡A volar! ¡A la luz del sol! Secretos en el bosque, los montes salvajes son, los lagos reflejando, el tiempo que pasó. Y yo escucho lo que cuentan mis sueños Sostendré fuerte como las tormentas Como águila te iba a ser Cabalgar y volar, viento y cielo alcanzar A volar, viento y cielo alcanzar Cielo alcanza Viento y cielo alcanzar Alcanza Como una estrella Es nuestro amor Que en la distancia nos da su calor Y con su tenue iluminar Hoy nos recuerda lo que hicimos mal Y aunque el orgullo nos separó El destino hoy Al fin nos unió Nuestro muro se va a derrumbar Puedo sentir la tierra vibrar Yo quiero huir de esta prisión Hacia la luz del sol Como llegamos hasta aquí Cuanto nos queda aún por decir Que algo será nunca Nada da igual Porque esto hoy No ha hecho más que empezar El muro al fin se va a derrumbar Puedo sentir la tierra vibrar Puedo sentir la tierra vibrar Es posible sacar nuestro amor A la luz del sol 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 Como una estrella es nuestro amor El muro al fin se va a derrumbar 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 El muro al fin se va a derrumbar